¿Cómo empezamos por Itebaté? Siempre viene bien renovar la visita. Cuando puedo hablo con el Intendente, si nos da el tiempo, saludamos, hablamos con los medios y también tenemos algunas reuniones o algunas visitas puntuales a algunas casas. Ese es el modo que estamos haciendo llegar nuestro mensaje. Ahora, como precandidata a diputada nacional, ¿cómo es esto de estar en tantos lugares a la vez, digamos? Estamos con las tres cosas hoy. Antes fuimos Intendente de Riachuelo, pero hoy estamos con las tres cosas. Mantenemos la Fundación Pensar muy activa. La verdad que trabajando mucho todos estos años. Empezamos en el año 2014 y la Fundación Pensar, para todos aquellos que no sepan, es la usina de ideas del PRO. No, pero va más allá del partido. Hicimos alianzas con varias ONGs, abarcamos distintos temas como educación vial, salud. Fuimos haciendo todo tipo de cosas. Por un lado, con profesionales que querían hacer investigaciones y proyectos relacionados a ese tema y en la provincia, o qué se debería hacer, cuáles serían las propuestas. Y por otro lado, charlas informativas. Hicimos una alianza con el INCAP, que es el Instituto Nacional de Capacitación Política. Y ahí dimos charlas de todo tipo, del régimen electoral, de la reforma política, de lo importante que es esta reforma electoral en todo el país, de capacitación de fiscales. Muchísimas cosas con participación. Incluso hicimos una alianza con el Ministerio de Planificación de la provincia, con otros partidos. Charlas de lo más versátiles. Hay temas puntuales que interesan mucho a la gente. Realmente a mí me llamó la atención la convocatoria que tuvieron las charlas sobre autismo, que organizó una mamá que es voluntaria de pensar. O sea que muchísima variedad de temas. Eso por un lado, ¿no? Por supuesto tengo una coordinadora que está en la sede de la fundación, que está en pleno centro de la ciudad de Corrientes. Por otro lado, estamos a cargo de la Gerencia Regional de Vialidad Nacional. Eso es un trabajo que lleva mucho tiempo. La verdad que nos absorbe casi el 100% de nuestro tiempo, porque tenemos a cargo 5 provincias, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Entre Ríos. Pero tenemos buenos jefes de distrito en cada una de las provincias. Tenemos o un ingeniero o una ingeniera que está a cargo del distrito. Igual lleva mucho tiempo. Imaginamos por lo amplio que es el noreste argentino y también teniendo en cuenta lo relegado que estuvo en mucho tiempo, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con rutas, con caminos, con infraestructura vial. Así es. Sobre todo Corrientes. De las 5 provincias, Corrientes fue la más relegada. Y en eso yo le explico muchas veces a la gente por qué nosotros empezamos más tarde, digamos, ¿no? Porque al tomar esta responsabilidad en marzo del 2016, en el resto de las provincias había proyectos ya iniciados o algunos, como por ejemplo la Autovía Tatanés-Formosa, licitada en el 2014, pero nunca empezada. Nosotros fue bastante fácil ponerla en marcha. Lo mismo nos ocurrió en Misiones. Entonces, era continuar obras que estaban en cierta forma ya encaminadas. En Corrientes, lamentablemente, no teníamos más allá de algunas repavimentaciones que pusimos en marcha, que habían sido licitadas algunas en el 2013 y nunca empezaron. Eso sí pusimos en marcha, pero obras emblemáticas como por ejemplo la Autovía de Corrientes, esa tuvimos que empezar de cero. Tuvimos que empezar haciendo el proyecto, después licitarla y recién pudimos empezar en mayo del 2018. Es la obra más importante que estamos haciendo hoy en la provincia. Trabajan en forma directa 120 personas. Si ustedes van a la ciudad, les pido que ingresen por la Rotonda de la Virgen para poder ver todo el movimiento. Si entran por el Águila, quizás vean parcialmente el movimiento, pero hay realmente muchísima maquinaria, muchísima gente. Y la obra, estamos muy contentos con el ritmo. Está muy avanzada. Muy avanzada. Y mucho ritmo de obra, mucha inversión. La idea es terminarla para mayo del 2020, que es lo que dice el contrato. Sí, ya falta poco. Falta poco, así es. Falta poco, así es.